Buenos días ante todo, en primer lugar nosotros vamos a agradecer la invitación de la prestigiosa Casa Misionera, la Casa de la Leche, para exponer nuestros requerimientos presupuestarios para el próximo prestigio 2020. Es importante resaltar acá previamente la situación económica del país, que con todos los vaivenes que se ha producido, que lamentablemente es la economía, afectó considerablemente todas las actividades, y en consecuencia a Multimedios Sampén. Esto, Multimedios Sampén, tiene una particularidad de tener ingresos propios, y al afectarse su actividad, ese ingreso propio que nos permite afrontar los gastos operativos ordinarios, diarios de la empresa, se vio también totalmente afectado. En cuanto a rejecimiento, nosotros no podemos fijar un importe definido porque los vaivenes de la economía no deja totalmente desactualizados, ya que la infraestructura, pero como está ahí en todos los años de comunicaciones, el porcentaje superior al 80% está totalmente dolarizado. En consecuencia, los vaivenes de cambio no nos permiten fijar un importe de pedido determinado porque por ahí quedamos a medio camino y no podemos concretar los establecidos. Contador, hablando de porcentaje, por supuesto que también se nos puede unir un número, pero sí porcentaje de cuál es la proyección que tiene para adelante. Mire, en este año nosotros quedamos refactados en un porcentaje de un 35% con esta porción. es una suma bastante importante. ¿En el presupuesto 2019? En el presupuesto 2019, la cual estamos transcurriendo para el 2020 y dependerá de toda la cultura económica, de los vaivenes de la economía. Esperemos que esto se estabilice y poder recuperar algo de lo perdido en este año y seguir con las inversiones trazadas para el 2019 y ejecutarlo en el 2020. ¿Cómo ya han ejecutado el presupuesto este año? Y quedamos desfasados, como dije yo, a su 40%. Estamos haciendo el esfuerzo sustancial, tanto técnico, profesional, de todo el personal, como también directivo en lo que sea el reajuste de la estructura de gastos y como es para cumplir con el propósito fundamental de la empresa es que es sumitar información, contenido audiovisual de todos los aspectos, de todas las áreas, tanto de los contenidos económicos, políticos, deportivos, entretenimiento y llegar con esa demanda a todos los hogares de la provincia de esta bendita tierra misionera y así cumplir con una de las políticas públicas más sustancial de todo Estado que es la inclusión social a través de la información y que la persona, que el individuo misionero tenga esa herramienta para el conocimiento y el desarrollo propio de cada centro humano. Contador, con este 40% que no han podido poner el tráqueo al presupuesto 2019, ¿qué obra han quedado en el interno? ¿Cómo no? Usted dijo que un 40% estaban desfasados. Sí. Con este desfasaje que tienen, ¿qué obra no han podido conseguir? Fundamentalmente en lo que hace a mantenimiento de antenas, preparaciones, totalmente quedamos pendientes en realizar y también compra de equipo porque es necesario mantenerse a lo cual el avance tecnológico que el mundo exige. Entonces, pero el esfuerzo se hizo, se está transmitiendo con toda normalidad contenidos importantes, como ahí esperamos seguir haciéndolo. Para ello es importante destacar el apoyo que fuimos de parte del personal, tanto profesional como con una gran calidad de persona, supieron entender la situación y, como se dice, se pusieron la camiseta. del canal para cumplir con el propósito de amplificar así a todos los hogares de la bendita tierra.